¡Suscríbete al canal! Se supone que ni siquiera hay imágenes de que fuimos nosotros. No hay imágenes, o sí. ¿Me entiendo? ¿Y qué quieres decir? Porque cuando hablas no se te entiende que fue alguno de nosotros. Sí, bueno, puedo ver si alguien maneja un poco de prolijo, porque yo dije que era un error. Bueno, pará. Soraya hizo lo que pudo y lo hizo para salvar la vida de Dolores. Ah, ¿sí? ¿Y te parece bien que nos haya expuesto todo? Había otras maneras de resolverlo. Bueno, ya está. Ahora ya está. ¿Para qué tirás veneno? O sea, no podemos resolverlo de otra manera. Ella hizo lo que pudo y ya está. No, no es así. Porque ahora quedamos todos expuestos. Nos quedamos todos pegados. Mía y Sofía fueron al operativo. Ciro y Bruno trabajaron desde acá. Estamos todos expuestos. Fue un grave error. ¿Estás diciendo? ¿Te podés callar un poco la boca, nena? A ver, Keira, a ver todos. Yo soy la única responsable de lo que pasó. A ustedes los indagarán y dirán que los obligué. ¿Estamos? Bueno, discúlpame, Soraya, pero a mí me parece demasiado precario. De ninguna manera me permití que le hables así. No le hables así a Soraya. Bastante mal acá está pasando. ¿No escuchás? Disculpa, ¿me estoy diciendo que me estoy equivocando? No, 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 no. De ninguna manera, escuchá lo que te voy a decir, Soraya. Si a vos te vas, yo renuncio. Sí, yo también. Yo también renuncio. ¿Sabés que todos teníamos que renunciar? No, 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 pare, pare. No, 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 hay que renunciar acá, al contrario. Es indudable que alguien la quiso bajar a ella. No podemos renunciar. Tenemos que seguir adelante. Y evidentemente lo lograron. Moro tiene razón. Aprecio tu compromiso, tu lealtad. Pero es necesario... Sí, Epstein, ¿qué pasa? Bueno, Bruno. Bueno. Yo no creo que nadie de acá adentro haya provocado esta situación. Confío en todos, en todas, en cada uno de ustedes. Moro, quiero que te hagas cargo de la central. ¿Yo? Sí, vos. Pero... Voy a levantar mis cosas. Y arriba esas caras que acá no se murió nadie, ¿eh? Lucas, ¿qué pasó? Lo peor. ¿Le pasó algo a Dolores? A Soraya. ¿Qué? La entregaron con moño y todo. Escuchame una cosa. Necesito acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad y no me acuerdo el código. ¿Me lo podés pasar? 1-8-7-5-B. ¿Me decís qué pasó? No, parece que estamos conviviendo con un traidor o una traidora. No, Lucas, así no entiendo nada. ¿Qué pasó? No, le sacaron el cargo a Soraya. ¿Eh? Por lo de Houston. Quedó pegada a ella. Alguien mandó evidencias del operativo. Está todo mal. Pero vos decís que fue alguien de nosotros. No hay muchas alternativas. Bueno, pero tal vez alguien hackeó a la central. ¿Te acordás que Keira lo hizo con Dreifuss cuando utilizó a Ramón? Esa mina cada vez me gusta menos. Moro quedó al frente, ¿sabías? ¿Moro? ¿Y Rubén? ¿Qué sé yo, Ciro? ¿Entendés que alguien nos está queriendo joder? Tenemos que reaccionar antes. ¿Estás con Sofía, vos? Sí, pero se siente mal ella, así que... ¿Qué pasa? ¿Tiene náuseas, mareos, está sensible, algún antojo? ¿Está embarazada? Pero no seas tarado, ¿no? Entonces, si no vas a ser papá, venite ya para acá. Después hablamos. Chau. ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién era? Del cable, del cable. Trasieron una promoción, trajeron un par de cosas, pero... ¿Quién era, Ciro? Dale. ¿Eh? ¿Estás investigando lo de Axel? No, ¿cómo voy a estar investigando lo de Axel? Haceme la verdad. ¿Llamaste al amor o no? Pero pará, pará, pará. No nos adelantemos. ¿Cómo voy a investigar lo de Axel? Pará, porque Jali puede decir muchas cosas, pero está medio mal de la cabeza y sabemos. O sea, no imaginas cosas que no son. ¿Qué tiene que ver? Yo necesito encontrarlo. Necesito que hagamos algo. ¿Me podés ayudar? Dejame a mí. No, es que yo también quiero estar en esto. O sea, es algo que yo tengo que resolver yo porque me voy a volver loca. Está bien, está bien. No me expliques. No, sí te explico. Que necesito encontrarlo. Tranquila, tranquila. Te quiero, te quiero y sabés que voy a estar con vos en todo esto, ¿eh? Sí, lo sé. ¿Tomás algo? ¿Oí tu agua? Sí, me voy a dar a centrar. No, no. Yo no te dije antes, pero hablé con Lucas. Hablé con Lucas y Soraya. Soraya está complicada. Parece que descubrieron lo que hicimos con lo de Houston. Bueno, la relevaron. ¿Eh? ¿La echaron? Alguien la vendió. Soraya, permiso. ¿Qué? Eh, a ver, si pueden entender vos y el resto de tus compañeros que este es mi espacio, es mi recinto, es un lugar donde yo quiero estar sola. Se golpea, se pide un permiso, se manda un mensaje avisando Estoy yendo a tu oficina. Quería hablar con vos. No. Eh, a ver, Mía, si querés quedarte acá conmigo, haciéndome compañía, tú en un problema, me ayudas a juntar las cosas. Pero dos reglas. No quiero hablar y no quiero que nos pongamos nostálgicas. Te pido, por favor, quiero estar entera. Eh, me ayudo entonces a guardar las cosas. Qué lindo. Ah, sí. Te lo regalo. Te lo regalo para tu boda. Para mi boda, ¿qué decís? Soy bastante inteligente y grande y sé que Hunter es bastante predecible en algún momento. Te voy a proponer matrimonio y vos vas a sentar. Lo compré en una rapto de locura que tuve. ¿Y para qué la compraste? Para mi casamiento con Monterrey. ¿Te ibas a casar? Sí, sí, yo me iba a casar, él no... No, no estaba tan al tanto. Bueno, no importa. Tenelo, tenelo, tenelo. Gracias. Me encantaría que lo uses. ¿Por qué hablas así como si no nos fuéramos a ver nunca más? Yo no quiero que sea así. Estoy muy complicada, mía. Las reglas de la organización son implacables. Yo quiero encontrar a quien te mando al frente, Soraya. Eso no va a cambiar las cosas, corazón. Yo hice lo que hice porque quise. Nadie me puso una pistola en la cabeza para que lo haga. Igual. Yo lo quiero hacer. ¿Vos sospechas de alguien? Sí, pero es mejor que no te lo digan. Ah, Fortuna, otro más que entras en casa. ¿Por qué no golpea la puerta? Porque estaba bien. Me la divierto. ¿Está el auto? Sí, ya está la chata rugiendo con los motores. Dime, ya vamos a encontrar al que le hizo esto. Lo voy a meter en el frigorífico de Chacabuco y lo vamos a hacer chorizo. Hola, vamos a meter. Eso, si es mujer, bueno. La venganza no es buena. Les voy a pedir dos cosas. Vos quiero que te pegues a Hunter. Que estés protegida por él. Y usted me cuida bien el lugar. Primer lugar, no quiero asados que me use la central como si fuese un zum. ¿Un qué? Un zum. Un quincho. Un salón de usos múltiples. Fortuna, se lo expliqué mil veces. No quiero guisos a cualquier hora del día. No quiero ollas con mate cocido. Se toma café y no se come la central. ¿Estamos? ¿Estamos? El uso del uniforme reglamentario. No lo quiero ver con bombachas, con esas cosas que te cuelgan, que no, primero no le queda a nadie. ¿Y ahora ya no la llevo? Bueno, ayúdeme con las cosas. ¿Cómo no? Bueno, si llega a ser una chica, la vamos a hacer una yerra y le vamos a poner la S de Soraya. Como si una yegua fuese. No, lo que les pido es que no hagamos disto un tema. No me gustan las despedidas. A nadie... No, no. Por favor. No me llore Epstein. Le pido por favor. A nadie le gustan las despedidas, menos a mí. Así que por favor hagamos de cuenta que todo sigue igual. Salte sin mí. Me dejás abandonado como un perro acá en la ciudad. A ver, eh... Bruno, no lleve todo a su persona. Hay mucha gente que queda acá desamparada. No solo usted. ¿Estamos? ¿Sí? Arriba. Estás haciéndole planteos como si fuera tu mamá. Exacto. Crecate, idiota. No, no, no. ¿Qué te pasa? ¿A qué te pasa? Vale, vale, vale. Le pido por favor. No está el canchero. ¿Hablamos de esto? Vale. Bueno, bueno, bueno. Es la retirada de Soraya. Me lo gusta que lo ponga. Moro, vas a tener que acostumbrarte a todo este zoológico que tenemos acá. No, dale. Sí, sí. La sensibilidad de Ciro, la seriedad y rectitud de Lucas, la rebelde sin causa, Keira. A vos te paso porque ya sabes lo que es, Sofía. Ay, chicos, un abrazo a mi abuela. Soraya, primer abrazo. Mía y su soberbia. Soberbia. Pancho y tan holgazán. ¿Cuándo va a trabajar usted? ¿Cuándo? Vito. Hermosa. Hermoso tu trabajo. ¿Qué decir de Ramón? Y toda su tecnología que tanto, tanto, tanto hizo por los únicos. Gracias, Ramón. Di nada. Y la nobleza de fortuna. Ah, bueno, ya está, vamos, que está la RAG 4x4 esperándonos. Vamos. Soraya, Soraya. Momento, por favor. A mí me gustaría decir unas palabras. En representación de todos mis compañeros, y más que compañeros, hermanos. No, Pancho. No, sé que no sé hablar en palabras. Sí, que sí, que sí, era un gran parlachín, nada, le voy a entregar. Pero, como dice Bebito, me voy a entregar. Sí. Hacelo. Me voy a entregar y escribí, permiso. Está escrito, dáselo mejor. Y lo lee ya, mientras viajamos. Eso es verdad. ¿Eh? No sé. Lo que pasa es que suena diferente, suena más sensible si yo lo digo con mis palabras. Y de querer tener el protagonismo constantemente, Epstein, por Dios. Por Dios. Adelante, Pancho, adelante. Llegamos hasta vos, vacíos de experiencia y llenos de ilusiones. Ajá. Y ahora vos te vas y nos dejás llenos de experiencia y vacíos de vos. Claro, ya lo dije. Bueno, suficientemente. Yo me lo llevo. Por favor. Porque esto es propiedad de la empresa y me lo leo en casa. Muy lindo, gracias. Las citas se las pasaré por teléfono. Gustazo enorme. Gustazo. Te paso el mando. Querido. Gracias. Pará, pará, pará. ¡Muy bien! 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 Pero no entiendo, ¿por qué te tiene que reemplazar Moro y no te puede reemplazar Rubén? Voy a decir algo, no quise decírtelo antes. De verdad, te lo digo porque no quise traerte más problemas de lo que tenés, porque tenés millones de problemas. Pero la realidad, sí, las totales las voy a sacar aunque estén quemadas. Es que soy el 2 de Buenos Aires. Y si yo quiero y yo exijo, yo merezco un lugar. Totalmente. No el inglesito que vino con ese corte cuadrado y ahora toma mi lugar. Totalmente. Es un tema de jerarquía. Además, hagamos una votación en la central a ver quién vota por Rubén. Yo voto por Rubén. Yo me voto también. Es que yo no decido quién ocupa mi cargo, quién me va a reemplazar. Yo no lo puse a Cantal. Fue una decisión de los 4 notables. Yo ya no sabés cómo funciona. Bueno, pasame el teléfono de los 4 notables esos. Pasame el teléfono. Notables, don Oren, notables. Pasame el teléfono. No entiendo que no lo ven. No ven sus ojos. No ven su cuerpo. Eso. No ven su valentía, su parás de triunfar, su velocidad para resolver. Tac, 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 tac. Llega más o menos puntual casi siempre. No ven todo lo lindo que es líder positivo, que le lleva adelante un barco. ¿No lo ven? Que ven solamente sus faltas ortográficas. Que ven solamente su falta de adicción, su mala adicción que tiene. Eso. Ven que llega tarde casi todos los días. No, está ahí, está ahí. Que ven que... No, ya está, ya está. No, pero es que está excelente y me tiraste al fondo del río. Bueno, te pido perdón, mi amor, es una realidad. A ver, chicos, yo no decido las cosas acá. No se dan cuenta que yo no pincho ni corto, que no hago untotostadas. Por favor. Por eso, pasame fin, el mail es saludable, que yo lo convenzo. Yo lo convenzo. No, no, qué pin, qué pin. A ver si entendés. Yo te necesito. Yo no voy a poder solo. ¿Vos viste lo que es el grupo sin vos? ¿Vos levantaste la cabeza y viste lo que es ese grupo? Yo te aviso que empieza el operativo de retorno. Vas a volver, Soraya. ¿Cómo era tu apellido? No, viste. ¿Cómo era? Soraya Bismar va a volver. Yo te voy a decir una cosa. O sea, vos concentrate en el tema que ya sabés. No me descuides el tema. Si no, te la vas a tener que ver conmigo. Porque para eso sigo siendo tu jefa, ¿estamos? Sí. Ok, come. Vamos a cambiar absolutamente todas las claves de seguridad, ¿sí? Pero eso no me parece necesario. Todos confiamos en que Soraya nunca usó información de la fuerza para un fin desleal. No, bueno, pero ¿fue desleal o no? Lo único que hizo fue para salvar a Dolores, pero todos estábamos de acuerdo. Sí, yo sé. ¡Adelante! Permiso, Muro. Sí, adelante. Me gustaría hablar con vos, ¿puedo decir? Sí, claro, decime. Bueno, yo creo que deberíamos utilizar el suero de la verdad para descubrir quién entregó a Soraya. Entiendo que el material que sacaron para incriminarla lo hicieron desde mi computadora y sería lógico que confiaran de mí, no sé. Pero, Bruno, olvidate. Nadie desconfía de vos, por favor. Pará, pará, pará. Dejalo que termine con el concepto. Bueno, yo estoy dispuesto a someterme a que me den el suero. O a Vito, que sabe distinguir quién miente y quién no. Bueno, déjame que lo piense. Cualquier cosa te aviso, puede ser. ¿Estás loco? No entiendo. ¿Cómo le vas a exponer a Bruno a esto? ¿Es obvio que no tiene nada que ver? ¿Podés seguir con tu trabajo? Sí. Gracias. Bueno, me parece ridículo que lo culpes a Bruno de que fue el que traicionó a Soraya. No, a mí me parece ridículo que me desautorices, y mucho menos cuando entra alguna gente, porque tengo que cumplir un rol y si me desautorizás pierdo palabra, pierdo fuerza. En todo caso, no sé qué. Eres la única que tuvo razones para entregar a Soraya. Es la única. No, todos somos sospechosos. Si es necesario, vamos a usar el suelo de la verdad. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Porque yo entiendo la presión que debe significar estar en tu cargo en este momento, pero este trato tan distante, esta soberbia que tenés, no la entiendo. No, no es soberbia. Estoy tratando de ser prudente, nada más. Es difícil todo esto para mí también, ¿sí? ¿Vos desconfías de mí? ¿Qué? Si desconfías de mí. Recién dijiste que todos somos sospechosos, ¿eso me incluye a mí? ¿Me incluye a mí también? Bueno, pero yo confío en vos. Bueno, deberías no confiar de ese moján. Me voy a retirar, jefe. Permiso. Es un chiste, ¿qué te dice? Yo necesito el apoyo de ustedes, ¿ok? Que hagan pancartas, que pongan Rubén al poder, Rubén es hermoso, Rubén y la banda de los únicos. Es una decisión tomada, digo, ¿qué vamos a hacer de ahora? Ya está. Que me apoyes, te estoy pidiendo que me apoyes, como le apoyas a ella, o sea, así quiero que me apoyes. Rubén, presidente, se siente, se siente. Eso quiere, eso, panqueque. Rubén, presidente, vamos a tu amiga. Eso, desastre, basura, sucio. Hacemos piquetes, pero vamos. El tema de la banda de cumbia, que no la cuento. ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Qué es eso de la banda de cumbia, de piquete? No, 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 para un segundo, estamos en un momento más importante. No, 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 necesito hablar con ustedes, ¿sí? No, 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 estoy hablando yo con mis modelos, vos no te podés meter. Pará, 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 ¿me podés explicar qué es eso de vos y tus modelos? ¿Qué son tus modelos? Tengo modelos de todo, tengo un poco de gráfica, que la tenés ahí a Keira, a cara perfecta de este pibe, y miren lo que es esto para pasarela, es una locura. Después tengo esto, que bueno, olvidate, sobró. Es un modelo antiguo, ¿eh? Ahí te viste, dime que no podemos llegar bien. En fin, te empoderé a Mateico. Escúcheme, gracias. Eh, acabo de reservar en un hotel habitaciones para que se tomen el día libre. ¡No! ¡Todo es magos, eh! Pará, pará, pará. Pará, está así. ¿Qué es que te fijas? Pará, pará. ¡Mirá cómo va la otra! No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¿Hacia dónde vas, rata? Tiene razón, yo te quiero, pero tiene razón. No, si me va a estar acá, te lo pido por favor. Decime que los dos se quedan acá y que me están apoyándome. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Con qué? ¿Con qué? Te conozco y si no te pasa nada, es raro que me hagas dos caras así tan obvias. Sofí, ¿algo te pasa? A él le podés contar. Le doy confianza y estoy abrazando y tranquilamente te puedo partir así. ¿En un segundo y medio? ¿Con el cuello y lo sabés? Pero me imagino que no te harás serpado No, 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 no Me imagino que no te harás serpado Me imagino que no te harás serpado Mirame los ojos y decime la verdad ¿Qué verdad? ¿Estás embarazada? ¿Vos me estás cargando? ¿Qué me ves panza? ¿Me ves gorda? No, 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 no No, sos un palito, no, no Pero sí, estás comiendo mucho Sí sé que tuviste antojo Sí sé que estás rara Sí sé que estás insoportable Y sí sé que también sos regular Pero Rubén, o sea, yo siempre como mucho Siempre soy insoportable ¿No estás diciendo una ruta? Ok, voy a revisar la agenda No, me anoto si te vino o no te vino No, pero eso no lo podés revisar Porque es mío, Rubén Pero, oeste la fecha ¿Qué fecha? ¿Por qué se revisó? ¿Se regular o no? No, Rubén Ok, te traigo ¿Por qué? ¿Por qué se regular o no? ¿Por qué? ¿Sabe todo lo que tiene el cólogo usted? ¿Qué te importa? Confía, confía, no pasa nada Ay, vos que te me miras Sí me pude nerviosa, Ciro No sabe nada, no sabe nada Decime que no le vas a decir nada De Axel a nadie Por favor, por lo menos Hasta que no esté confirmada Ey, no le digo nada a nadie ¿Confías? Sí Ojo, no es Brasil Pero bueno, estar en Masha Ella es otra cosa Cambia Lo que hiciste es como raro Es como que me falta el arma Me falta estar armadito ahí, calzado Bueno, yo me siento raro en este momento Es raro, es raro Siento lo mismo juego Pero estoy raro porque estoy acostumbrado A usar la zunga La zunga leopardada ¿Mete zunga? Sí, en serio En las toninas La zunga leopardada Sí ¡Guau! ¡Oh, loquita! Pero acá, acabiendo tanta regla No me dejaron usar la zunga leopardada Claro Acá desayunás un horario Te levantás a otra Te haces la camita No, me gustaría estar en un hotel sin reglas Es la verdad Si metes una zunga plateada A loquardada también Aparte que usas ese cuerpo O que haya una sola regla Todo sin ropa Vos querés Toda sin ropa ¡Tapeta, apeta! Terapia, ¿viste? ¿Qué? Chocoterapia ¿Qué es eso? ¿Masajes con chocolate? Ay, yo me lo como eso No, me gusta para... Lo voy a llenar de moro Me parece que es re divertido Sí No, igual me da un poco de culpa estar acá Porque Soraya lo está pasando re mal Igual no me voy a perder este lugar No, no, no Chicas, chururú Busca de problemas Escuchen, escuchen una cosa Se me ocurrió una genialidad ¿Qué les parece Poner un cartel en la piscina que diga... Piscina nudista Piscina nudista Piscina nudista Piscina nudista ¿A quién querés vos? A todas A todas ¿A todas? ¿A todas? Bueno, pará, ¿la cortamos? ¿Por qué no hacemos un voley? ¿Puedan, Sophie? No, soy pésima para los deportes No, no me puedo mover Si me dejan sacar siempre a mí, yo juego Sí, ahí está Esa es que tú miras, vamos, vamos Yo voy pegado en las redes Yo voy pegado en las redes Ay, chico, no, dale Yo armo ahí ¿Qué día, no? Te vino Excelente, espectacular Regio ¿Qué día, por qué no fuiste al hotel con los chicos? Porque la verdad que no me divierte ¿Mm? Ir a ver las mismas caras que veo todos los días acá Digo, no sé cuál es el punto de relajarse De un espado, de las mismas caras No, me imagino No te estás llevando muy bien con el grupo, ¿no? No ¿De los chicos? No, y esto no es un club Así que como no vengo a hacerme amigos Tampoco me preocupa tanto No, eso se nota igual, ¿eh? Que no viniste a ser amigos está clarísimo ¿Tienes alguna otra apreciación? Para decirlo en otro comentario Sí, sí tengo otra apreciación ¿Tú tuviste que ver con la denuncia que le hicieron a Soraya Y las pruebas que llegaron a la sede central? A ver Ay, no Lo único que me falta ahora Que cada cosa negativa que sucede en este lugar Tenga yo la cuerda Mirá, Keira, algo hará para que todos pensemos eso, ¿eh? Ah Por algo será así esto Ay, por favor Vos sos ingenuo negador Perdón, disculpadme Yo no veo a nadie llorando Yo soy legal, ¿eh? Porque Soraya no está tanto despacio No, mate la boca antes de hablar de Soraya Ah, sí ¿Sabés qué sos además un masoquista? Un masoquista Porque encima de todo Y de defender a Soraya Estabas constantemente bancándote ¿Cómo te trataba mal? Soraya todo lo que hizo lo hizo por mi bien Yo lo entendí más tarde eso Ah, güey ¿No era la víctima? Alaba al verdugo Vos le diste algo del síndrome de tu colmo acaso Mirá, Keira, yo te voy a decir Soraya será Muchas cosas Me tratará a veces mal Pero lo que no es es mala persona Una persona que traiciona las reglas de la organización, Bruno No es buena persona Y merece estar afuera Pensé que iba a ser un poquito más complicado Pero la verdad Este era el momento justo No es que sospechan de todo menos de mí Soraya No, Soraya fue la más fácil No hizo falta ni siquiera seducirla Porque cayó sola en la trampa ¿Para qué? ¿Sí? ¿Sí? Te tengo que cortar ¿Qué haces acá? ¿Qué hago acá? Estoy pasando ¿Qué voy a hacer? No, no Ahora no puedo pasar por acá tampoco ¿Sí? ¿Hace cuánto estás? Te estoy diciendo que estoy pasando Un segundo que voy caminando ¿No me dejas pasar para allá? Tranquilizate, ¿eh? ¿No me dejas? ¡Aha! Ya Ok, baby Ok What's up Sofí, agárrate el traguito que te traje. Gracias. Mía, no le vas a contar a nadie, ¿no? No, olvídate, quedate tranquila. Yo no le voy a contar a nadie. No, bueno, gracias, porque yo necesitaba hablarlo con alguien y gracias por no preguntarme nada, porque es horrible, ¿viste? Cuando te preguntas, te preguntas, te preguntas. No, yo sé, lo que pasa es que yo sé que esto es muy feo lo que estás sintiendo y no te quiero molestar. Es horrible, ¿viste? Cuando no podés hablar algo que se te hace un nudo en la garganta como acá. No, ya sé, Sofía. Lo que pasa es que tenés que estar más tranquila porque te lo dijo Halle y por eso te está mintiendo. No, pero debe de tener razón. Si Axel no apareció, olvídate. Olvídate, Halle, debe de tener razón. Pero Halle te lo dijo extraoficialmente. No sabés eso. No, ¿qué no importa, Halle? No importa. Axel y yo siempre tuvimos una conexión muy especial y es terrible. Es terrible saber que la persona que yo conocí no va a volver nunca más. Es como... Es como... Nada, tengo que soltarlo. Ya está, ya está. Todo pasa. Está bien, Sofía, yo te voy a decir una cosa. Si Axel estuviese muerto, hubiese aparecido. Ah, bueno, vaya, vaya, vaya. Te llevaron todos los tragos. ¿Cómo es? Te llevaron todos los tragos. ¿Ah, sí? Yo llevo este. Yo llevo este. Lo que pasa es que ustedes lo estaban allá jugando y que no llevan mis frutas. Ay, qué pocos caballos son. Esto me lo llevo también. ¿Le puedo buscar más? ¿La banana también? Sí, por favor. No, deja, deja, yo voy a buscar. Paso por el cuarto y voy a buscar detrás de otro trago. Dale. Dame todo, todo. ¿Quién está ahí? 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 ¡Eso! ¡Vamos! Listo, tirate en el piso. Tirate al piso. ¿Qué hace? ¡Quién está! Quién está ahí, tranquilo. Cierren la puerta. Cierren. Necesito que me pongan las cámaras de seguridad, Epstein. ¿Desde cuándo me decís Epstein vos? Desde que tengo que tener una cierta distancia con vos. Bueno, ¿para qué? ¿Se puede preguntar? No, no se puede preguntar. ¿Me ponés las cámaras de seguridad? Dale. ¿Desde cuándo se te subió tanto el cargo a la cabeza vos? ¿Sabés que me encanta que tengas cojones? Mucho, mucho. Pero en este momento, la verdad, me está poniendo un poco irascible. Por lo menos mientras esté yo acá, la obediencia va a ser primordial. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. ¿A quién está espiando, Keira? No pasa nada. Sacá de eso. Te estoy pidiendo otra cosa. No, pero ¿cómo no va a pasar nada? ¡No pasa nada! Bruno, ¿me copiás? Hay una balacera en el hotel. Ciro, te copio. Soy moro. ¿Cómo una balacera? Sí, esto es un caos. Gente que corre asustada, disparo. Nadie sabe qué pasa ni cuántos son. Bueno, voy a avisar a Rubén. No, no, no. Yo estoy a cargo de esto. ¿Mono, me copiás? Sí. ¿Dónde están ustedes? Estamos afuera, en la pileta. Los disparos fueron adentro. Nosotros no tenemos armas. Van a necesitar refuerzo. Moro, no la podemos encontrar a Sofía. No, a ver. Moro, hay que avisar a Rubén. ¿Te podés callar? Yo me estoy ocupando de esto. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Busquen a Sofía y yo me voy a encargar a ustedes, ¿sí? Respeto, ¿eh? Respeto. Nunca me pusiste la cámara de seguridad. Es una locura. ¿Pedís un sándwich de jamón y queso? Dos hojitas, claro. Se extraña Melania el sándwich grandote. Rubén, Rubén. Un segundo, necesito hablar con vos y es urgente. ¿Qué pasó? ¿Vuelven las divinas? No, no. ¿Qué pasó? Estoy descubriendo quién fue el que le hizo la cama a Soraya. ¿Cómo la cama a Soraya? ¿Sabés quién fue? Hablá. Hablá ya. Hablá ya. Sí. Estamos. Tenés que ir al hotel Volterra. Los chicos entraron a una balacera. ¿Cómo una balacera? ¿Qué pasó? Sí, lo que escuchás. Estaban adentro del hotel, escucharon ruido. Estaban en la pileta, escucharon ruido adentro del hotel. No sé cómo fue la cuestión. La cosa es que Sofía está desaparecida. ¿Sofía desaparecida? ¿Algo más tenés para decírmelo? No, no podés dejar de hacer tantas preguntas. ¿Eres una urgencia? Esperá, porque me está diciendo... Esto es urgente. Me está diciendo quién hizo la cama a Soraya. No, yo me estoy ocupando de eso. Te estoy pidiendo que te encargues de llevar la arma a su compañero. Pero para que me lo dices un segundo, después voy a ayudar a mi compañero. ¿Por qué parte no entienden de que soy el que está al mando de todo esto? Si vos me desobedeces y todos me desobedecen, yo no puedo hacer mi trabajo, nada más. Podés ir a... Tengo ganas de agarrarla así, ¿viste? Y tirártela encima. Voy ahí porque quiero defender a mis compañeros, nada más. Después salamos, ¿sí? Llevále arma. Bueno, yo le voy a hacer la segunda. Si lo vas esperando en vos, no, vos te quedás acá. Vos no vas a ningún lado, ¿sí? Pero no podemos ser tan colgados. No se pueden llevar a Sofía así nomás. ¿A dónde se la llevó a hacer? Yo acabo de hablar con el conserje y me dijo que el hotel está cerrado. O sea, que los tipos están acá. Le tocaron un pelo, te juro que no más los... Si me lo le tocaron un pelo, le tocaron varias pelas. Para la corta, no. Me acaban de decir que el primer piso y el segundo piso están bloqueados, así que deben estar acá. Sí o sí. Genial. Después salamos, hermano. Lo importante es por qué están jugando a Baywatch. O sea, están totalmente trabados. Vas a quedar mal acá, te lo digo. ¿Vos me olvidaron? ¿Amarazón a Sofía? ¿La encontraron? No, todavía no. Todavía no amaneceron. ¿Revisaron por acá? Sí. Las habitaciones de la planta están revisadas. Anda por izquierda, ¿sí? Vos, vos, vas por derecha. Ahí está. ¿Pistolita para mí no hay? No, vos, este... Ahora tomo un café. Ah, ok. ¿Puede ser con leche? Sí, tómalo con leche. Vamos, con leche. Dale, sí, sí. Moro, ¿me copias? Disculpe. ¡Mirate quieto! ¡Mirate, irate! ¡Estás rodeado! ¡Mirate quieto! ¡Baja el arma! ¡Mirate quieto! No, soltále a Reyes. No me escuchás, estúpido. Estúpidos son ustedes. Si no, me dejan y la mato, ¿eh? ¡Eh! ¡Que tengo un chubo acá, hijo! Vamos a la secarera. ¡Dale, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ey, listo, dame! ¡Ey, listo, dame! ¡Ey, ey, ey! No soy tu hermano, ¿sí? Bueno. Me tratás bien. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que todos nos sacamos las máscaras, eh! Te aviso algo, Moro, Hunter, no te tengo miedo. Bueno, haces muy mal, ¿eh? Muy mal. ¿Sí? Sí. Siempre supe que no eras tan bonito como parecías. No sos tan inteligente. ¿Qué te pensás que soy como vos? ¿Eso creés? Vos sos una chica simple que usa el pelo rosa y te creés que te llevas el mundo por delante. Yo soy un cazador muy serio que me tomo mi trabajo como tiene que ser. No sé para qué vas si hablas con Rubén. ¿No te das cuenta que no tenés código? Tengo una presa acá. ¿Querés saber cuál es mi presa? ¿Qué gano guardándome tu secreto, eh? Tu traición. Además de no lastimar a la brigada y a Suraya. Porque también, si digo algo, podría lastimar mucho a mí. Pobrecita. ¿Sabés qué tengo acá? Este es un pasaporte, trucho, pero no, no sé. ¿Sabés qué es esto? ¿Qué es eso? Te vi. Te vi, te dejé hacer y sé que grabaste todo lo que Suraya mandó a hacer a Houston. Mentira. ¿Cómo mentira? No me digas a mí lo que es mentira o lo que es verdad. Por favor, te lo pido. Pero con eso no podés probar nada, moro. No, claro que no. Pero si a esto le pongo un par de imágenes tuyas haciéndolo, listo. No me subestimes a mí, eh. Detesto cuando la gente me subestima. ¿Qué vas a hacer, eh? Nada, no te asustes. ¿Te querés asociar conmigo? ¿Te gustó? Ah, yo sabía que te iba a gustar. Igual esto lo voy a guardar yo, sí por las dudas. La verdad no quiero correr ningún tipo de riesgo. Como tenés tendencia a decir cosas que no tenés que decir y a traicionar, tranquila, tranquila. Son muy lindas, ¿sabés? Tenés que ser un poquito más inteligente, nada más. Mirá para allá. ¿Ves eso que tengo ahí? Bueno, eso, sumado a esto... ¡No! Quedate quietita, quedate quietita. Ahí está. Un poquito del suelito de la memoria y todo lo que escuchaste te lo vas a olvidar, ¿sí? Todo. Moro, te llaman desde el operativo en el Volterra. Voy. Gracias. Moro. Voy, Bruno, voy. Si vamos a vivir acá, Fortuna, lo que quiero es orden y limpieza. ¿Qué lado del placar querés? De derecho. Yo soy de derecha y usted es de izquierda. Somos incompatibles, Fortuna. No tenemos nada que ver. Somos complementarios. Qué distinto. ¿Por qué las sillas? Acá arriba, como si fuese un bar... No, otra vez no. ¿Por qué están los sillones puestos para allá? Porque la última vez que movimos los muebles pediste que ponlo para allá. Bueno, vamos de nuevo. ¿Otra vez? Este me gustaría acá. Este me gustaría... Ayúdeme, apilar acá. ¿Eh? Que quede un sitio en alto. Ahí va. Y este... No, este mirando para acá. Perfecto. A ver cómo va ahí. Probemos ahí. Porque allá hay más vistas, mirá. Ahí está. Ay, mirá qué lindo quedó. ¡Ah! Lo que pasa es que... Fue incómodo estos sillones. Por eso no me puedo recostar. No es tan... Necesitaríamos uno un poco más largo acá. Yo creo que estás adicta al trabajo. Vos tenés que aprender a relajarte. Yo estoy re relajada. Te veo exactamente, justamente, pero yo creo que sería mejor una copita. Necesito volver a la central. Necesito volver a la central. No te angustes. No empieces otra vez porque te hace daño pensar en la central. Ni lo pienses. Pensá que estamos de vacaciones. Mira si nos tenemos que ir a Chacabuco y, por ejemplo, nos vemos a dormir. Bueno, vamos a dormir. Vamos a dormir un rato. La comparsa de Chacabuco es hermosa. Vamos. Vamos a pensar. No me empiece a agarrar. No, no. Usted va a llamar a eso de Chacabuco. Mía, ¿me copiás? Necesito imágenes de los pasillos, de la terraza, de los exteriores, de todo lo que más puedas. ¿Está claro? ¿Podés parar un poco? No es tan fácil hacer esto, ¿eh? No entiendo por qué los mandaste sin armas tampoco. Y no lo vas a entender nunca porque estás siempre de servicio. No quiero que anden con armas todo el tiempo. ¿Está claro? Parece que estás un poquito alterado, ¿no? ¿Y cómo no voy a estar alterado si teniendo un rehén? Bueno, ¿por qué no le avisamos a la policía, entonces? No, de esto me ocupo yo. Con todo respeto, Moro. Esta no es nuestra área. ¿Deberíamos avisarle a la policía? Ay, mirá, yo no soy tu pare, ¿está claro? Te llevo un par de vueltas. ¿Bien? La verdad es que esto me parece cualquiera. Lo que le hayan sacado a Soraya y si me preguntás a mí, yo... Yo te pregunté algo, no te pregunté nada. Entonces dame imagen y listo. Mía, ¿me copiás? Moro, tenés referencia. Subimos un piso más. No, aún no tenemos imagen. Pero tienen a la rehén. ¿Y Sofía? La está buscando, sí. Bueno, ya está, Moro, ya está. Sí, estamos nosotros. En este piso está Lucas. Sí, Rubén, hay que chequear todas las habitaciones. Vamos, campeón, dale. Vamos, que yo te cubro de las espaldas, dale. Sí, claro que voy a ir primero, cobarde, rata inmunda. ¿Qué cobarde? Si yo tuviera poder, ¿sabes? Como me mando de una, soy un sopa ya. ¿Qué haces? No sé, vení acá, vení acá. Confía en mí. Déjame que yo voy a hacer un video. No, no, yo te cubro, yo te cubro. Ponete atrás, ¿sí? Si yo voy atrás, hago un desastre. Ponete atrás mío. ¿Puedes trabajar? Sí, estoy trabajando. Pancho, soltame. Que tengo miedo. No es fácil, ¿eh? Estás casi desnuda. Ah, no se puede que de lo que es el aro de esta malla. Basta, yo me voy. Bueno, me está pegando justo en la espalda. Como te quedas a bikini, ¿eh? Menos mal que tenés puesta una remera. Igual no me gustaría ser tu novia ni loco. ¿Por qué me decís eso? Antes de ser tu novia me pego un tiro, te digo en serio. No me digas eso. ¿Por qué me matás? Por eso. ¿No te acuerdas de lo que sos? ¿Eh? Que vas caminando y rajás la tierra. No juegues con eso. Entremos. ¿A la cuenta de cuánto? De tres. ¿De tres qué? Tres. ¿Tres qué? Tres. ¿Uno, dos? Uno. Dos. Dale. Rubén, te dije tres. Bueno, bastante que pude contar. No es fácil con vos así, ¿sí? La profesora es que si querés que cuente bien, ponete un poncho. Pará, pará, pará. No, 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 anda, tranquilo, yo me ocupo de ella. Vas a ser más útil allá. Señoritas, vengan conmigo. Panchito, te va a cuidar. Agárrense de las manos. Ahí. No pasa nada. No pasa nada. Cuidado con el rent, ¿sí? ¿Ok? Sí, claro. ¿Está bien? Ya pasó. Tranquila, ¿sí? No hay nadie, no hay nadie. Quédate con él, él te va a cuidar. Va a estar todo bien, ¿sí? Ok, ok. ¡Curado! Se fue, se fue. Llamé, tirame. ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Bien? Tomá, tomá. Cúbrime. Dale, cúbrime, vos juegues. ¿Me sentís bien? Seguro no te lastimaste. Bueno, quedate con ella. ¡Quedate con ella! ¡Haceme el caso! ¡Le estoy diciendo que te quedes con ella! ¿Bueros o dos? No, no, escúchame, Dolores. Estoy algo complicado ahora, ¿eh? Yo acá, no sé, algo deprimida, ¿viste? Por todo el tema de su graya. La verdad que la están desterrando y todo por mi culpa y me duele horrores. Ya te dije que no fue tu culpa. Entrá. ¿A dónde entro? No, no, a vos no, a vos no, a vos no. ¿Con quién estás ahí, Rubén? Trabajo, no estoy en un operativo. Yo necesito... Decime, decime, pedime lo que quieras, no tengo problemas. Yo estoy acá cocinando, estoy en el rol ama de casa, me puse unos ruleros que encontré por ahí, creo que eran de Melania. Ella solía tener piojos, tené cuidado, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo piojos? Ah, no, 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 soy alérgica a los piojos, te juro. Ah, ya me está picando todo. Soy alérgica a las garrapatas, a las pulgas, a los piojos, a todo. Necesito un antiestasmínico o algo. ¿Puedes cubrir? ¿Puedes cubrir? ¿Mía? ¿Por qué la tenés que cubrir a mía? Dora, escuchame, te corto. ¿Y vos qué haces con ella? ¿Rubén? Dora, nos vemos a la noche. Eh, dale, dale. Bueno, yo estoy armando una salsita rica, te hago unas pastas por ahí a la noche, si querés. No sé, pedimos algo, no es el momento ahora. ¿Seguro estás bien vos? Que te corto, pedí helado. Perfecto, perfecto, soy todo un ama de casa, perfecto. Voy a distraer. Quédate quieto y dame el arma. ¡Dame el arma! Quédate quieto. Bien, pollo, carajo, bien, quedate quietito, ¿lo escuchaste? Quietito, ahí está. ¿Y Sofía antes sabe algo? No se sabe nada, la busqué por todos lados sin nada. Ok, moro, no aparece Sofía por ningún lado. Estamos chequeando todos los accesos y no salió por ningún lado. ¿Ya liberaron al rehén? Sí. Busquen a Sofía, al tipo lo llevan a la doce. Ok, buscá a Sofía, ok, buscá a Sofía. Lungum, por favor, no, a quién se comete, pibes. ¡No! Ok, 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 ok. Luchame el piel de elefante, si te tiro en la cara te mato. Ya lo sé. ¡Sóltalo! Yo te dejo ir, pero soltalo. Bájala, arma. Bájala, arma. Bájala, bájala. Dale, soltala, ándate. ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. ¿Te lastimo? No, ya está, me salvaste la vida. Estamos a manos, ¿sí? Sí. Quedate quieto. Quedate quieto, flaco. No me obligues a lastimarte. Quedate quieto. No puede ser. Olvida ya el pasado Y vive tu presente Déjate de llantos Y mándalos al diablo Dale tiempo al tiempo Y que todo pase Es normal que extrañe su presencia Sal de esa condena Que tanto envenena Afuera hay muchas cosas ¿Estabas esperando otra cosa? Necesito más imágenes, necesito más imágenes No me alcanzan solamente Las de las cámaras del hotel También quiero las de las cámaras de seguridad vial Quiero tener pruebas No sabemos, no sabemos nada No sabemos si a Sofía la raptaron No entiendo, no entiendo ¿Te podés calmar? ¿Te podés calmar? Un poco, ¿eh? Yo entiendo que esta sea tu primera vez Al mando Y es lógico todo de los nervios Pero te estás jugando una mala pasada Una mala pasada Una mala pasada ¿Qué te pensás? ¿Que esta es la primera vez? Una mala pasada Mis agentes me están jugando una mala pasada ¿Vos me vas a hablar a mí de primera vez? ¿Qué te pensás? ¿Que soy Soraya? No, no te quise decir tampoco eso Pero te tenés que tranquilizar No me importa lo que querés decir Me importa lo que decís Lo que decís ¿Entendés? ¿Qué era? ¿Estás bien? No, no, me siento un poco mal A ver, venís, está ¿Pero qué te pasa? Me dolió un poco la cabeza Como... A ver No sé ¿Te traigo un vaso de agua? ¿Qué vaso de agua? ¿Qué vaso de agua? Anda, ¿sabés cómo conozco Tus dobles intenciones? ¿Qué dobles intenciones? Sí, qué dobles intenciones Las que tenés todo el tiempo Con las mujeres Tomatelas, dale ¿Estás bien? No, no sé Me dolió mucho la cabeza ¿No será algo que comiste? No, no creo Pero es como si tuviera una laguna Como si hubiese perdido la memoria Bueno, es lógico Estás cansada, ¿sí? Mucho estrés ¿Vos decís que es estrés? Y sí Claro que es estrés Yo ahora voy a hablar con Ramón Para que te acompañe a tu casa Y si querés Y descansá Bueno, gracias Porque estoy cansada De hecho Anda, tranquila Yo ahora lo llamo a Ramón No te preocupes Que puedo ir sola Gracias ¿En serio? Sofía 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 Sofía, mi amor ¿Me escuchás? Sofía Sofía Tiene un dardo Tiene un dardo ahí Llama Te llamó en una ambulancia Llama, llama Dale, dale, dale Sofía, acá estoy ¿Me escuchás? Sofía, amor Look like an angel Look like an angel Walk like an angel Walk like an angel Talk like an angel But you're this wise You are the devil on the sky You are the devil on the sky I'm the devil Soy el diablo Sofía, soy el diablo Soy el mejor Bien, Elvis Bien Terminaste Te estaba esperando Muy bien Acá está tu parte ¿Esto? ¿Qué me mirás así? Bueno, juntalo vos Yo estoy en silla de ruedas No puedo Si no lo hubiese hecho Esto es mucho menos De lo que acordamos vos y yo Además yo hice trabajo extra Rescate a Axel Cuando estaba con su noviecita Gasté un dardo paralizante Por caros ¿Y el otro punga Que estaba con Axel? Bueno, el otro punga Desapareció Por eso mismo Merezco Un poco más de plata Conformate Con eso Que tenés Que para vos Ya es demasiado Mirá, Elvis Me parece que no te conviene Llevarte mal conmigo Imaginate que Dreyfus Se enterara de... Dreyfus No se va a enterar De nada Porque entonces Se nos termina El que os quito A ambos Bueno, pero no vas A poder mantenerlo Echeverry callado Por mucho tiempo ¿Eh? ¿Con qué lo amenazaste? ¿Cómo lograste Que trabaje para nosotros? Ya, ya Él no es más Axel Echeverry Él a partir de ahora Es Charlie ¿Qué le hiciste? Él no sabe nada No entiende nada No tiene recuerdos ya ¿Qué? A ver, ¿cómo te lo explico? Le borré el disco duro Para que lo entiendas Entonces Su mente está en blanco Él no sabe quién es No sabe nada De nada Ni siquiera Que es un único Pero que le lavaste El cerebro ¿Cómo hiciste eso? Qué ingenuo que sos Vos pretendés que yo te cuente Cuál es mi fórmula secreta ¿No? Chiquitito Conformate con ser Como vos bien decís Mis piernas Pero si Axel ¡Basta ya! ¡Ya! ¡Eh! ¡No se habla más! Basta Que Charlie Brooker Está descansando ¿Cómo está Sofi? ¿Cómo está Sofi? Bien, la están cuidando Ciro y Moro Tranquilos ¿Quién está a cargo Del operativo? Analizaron el dardo Moro Yo me estoy ocupando De las cosas Bien, está bien Hay que dejarla descansar Sabemos que esos dardos No hacen nada No, no Ojo Porque si tuvo un traumatismo No sé si está bien Que descanse No, no es bueno que duerma Dicen que no Que no tiene que dormir Si se golpea la cabeza Bueno Pero yo me estoy ocupando Déjeme Si duerme, duerme Si duerme Bueno, bueno, bueno Está bien, está bien Quiero estar al tanto De todo lo que está pasando Está bien Bueno, igual me parece Que podemos solucionarlo De alguna otra manera Si, podemos llamar a mi tía Que más, que más No me pongas más nerviosa Ya lo sé Bueno, bueno, me esperás un segundo Hay algo importante que no hice Que tengo que hacer con ella Que me estaba por dar un nombre Que es importante ¿Ahorabrás el nombre Que me estabas por decir? ¿Qué nombre? ¿De qué están hablando? El nombre de la persona Que te hizo la cama vos Eso, nada más y nada menos ¿Me podés dar el nombre? Ay, ¿estás hablando? No, ¿de qué te dis rey? No sé, ¿qué me están hablando? La persona la traicionó a ella Dame el nombre De la persona que traicionó a ella Rubén Vos me lo dijiste No entiendo ¿De qué me estás? No te dije nada ¿Cómo no entiendes? Estabas a... A ver, a ver, Keira Acá, conectate acá A mí me sacaron de la brigada Ahí está No sabemos por qué Sí, sí No sé cómo decís No sé qué está pasando Bueno, pará Porque en un momento Me estaba por decir el nombre Y no sé qué pasó después Que nos interrumpieron Me fui a la misión Me podés enseñar Yo entiendo todo lo que pasó Pero a mí no me metas en el medio Lo que no tengo nada que ver Siempre lo mismo ¿Pero qué se piensa? ¿Que estoy loco? Te estoy diciendo la verdad Estuvo a punto de darme ese nombre No sé qué le pasa Tranquila Tranquila, ya estamos en tu casa Ya pasó ¿Qué pasó? Estábamos en un hotel Y parece que nos durmieron Caímos en el medio De un robo organizado ¿Te acuerdas de algo? Sí Sí me acuerdo Estaba por un pasillo y... Sí Quedate quieto Sofía ¿Qué te pasa? Sofía, ¿qué te pasa? Sofía, ¿qué viste? ¿Y el vi? ¿Qué? Mi nombre era Charlie, ¿verdad? Charlie, Charlie Brooker Me siento un poco mareado Sí, claro Estás mareado por el shock traumático que sufriste Te lo dije Te cruzaste con alguien vos hoy Te estoy diciendo que me crucé con esa chica Eh, con respecto a esa chica Es el enemigo, mi querés Bismarck ¿Qué pasa? Está fuera seguro, ¿no? Está enterrada Bismarck Eugenio Casares Eugenio Casares es el contrabandista de armas más importante del continente No No sé Esa es la persona que tenemos que ubicar Te lo pido, por favor Concentrémonos en la misión, Charlie Tenemos que encontrar un prófugo traficante de armas A una prueba Eugenio Casares se llama Pero posiblemente el nombre sea falso Lo vi al tipo ese ¿A quién? Al de la foto Lo vi ¿Estás hablando de Casares, el traficante? ¿Vos estás hablando de ese tipo? Sí, estaba con Moro Allí acá de la noche ¿Cómo acá con Moro? Sí, los vi Estaban hablando cosas raras, no sé Moro le dije... Dolores, es grave lo que estás diciendo Casares, ¿me copiás? Escuchame una cosa ¿Te están lleno a buscar? Escapate a donde sea Que no te agarres Porque si caes, busca el coño ¿Está claro? Llegate todo lo que quieras No, no No tengo nada de valor ¿Tenés ganas de hacer un sustituto? Vení Camino Vete acá ¿Qué pasa? Bueno Estas son las coordenadas que nos dio Bruno ¿Qué pasó? Casares, se escapó Se escapó Casares ¿Cómo se va a escapar? ¿Cómo se va a escapar? ¿Podés agarrar a Bruno Y investigar las cámaras viales? Te veo muy preocupado, ¿no? Con el tema de Casares que se escapó Es como que a alguien le hubiera pasado la data ¿Viste? Como que él sabía que lo iban a buscar Una cosa rara Bueno, vamos al sector Bruno A ver esas imágenes No, pará, pará, pará ¿Qué querés decir? ¡Apagá el auto y salí de ahí! Buenas noticias ¿Qué pasó? ¿Adiviné qué? Atraparon a Casares ¿Listo? Sí, sí ¿Qué haces? ¿Me está buscando a mí? ¿Vos? Sí Yo soy yo Por favor ¿Qué? ¿No sabés quién sabe? No, la verdad que no tengo ni idea Pero ya es la segunda vez Que no empezamos a traerse Que no es lo de ti No se están bien ¿Qué? 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 Puede ser uno ¿Te acuerdas? Ah, no, no Puede ser nada De lo que está pasando Eh, vamos Otra vez Eh, Charly Me llamó Charly ¡Me cagá, güey! ¿Qué? ¿El Chiberry? ¡Es un espíritu! ¡Cosa de Satanás! Decirle a Casares Que se tranquilice Que yo lo voy a sacar Que no haga las cosas mal Que ya haga lo que tenga que hacer ¿Está claro? Mucho te quiero Con un amigo ¿No? Y de verdad que te agradezco Para haber estado todo este tiempo Conmigo y Ya estás hablando en pasado No, no me la hagas más difícil Me está gustando mucho hablar No me la hagas difícil Sí, sí, sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!